Hola, muy buenas, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capitulillo de cooperativo con Traxium Hola Traxium, somos los aliados Gran Bretaña y Estados Unidos contra el, ahora mismo contra el eje, porque es el que se nos ha puesto a tiro Y bueno, ahí vamos, Alemania ha hecho una cosa que no esperaba, que era lanzar una invasión a Suecia Eso es bastante negativo porque prácticamente se va a enjeciar todo el tungsteno que hay en la zona y no es de mi grata alegría Y más aún encima que también le da eso paso a invadir Noruega con más facilidad He dejado mis divisiones por ahí y bueno, no creo que tenga un buen futuro esa zona Por otro lado, Etiopía y la zona de África ya está controlada, no era fácil y al fin y al cabo esa estrategia es siempre la misma Y primero a por lo que hay en Libia y luego a por el resto y ha funcionado Ahora bien, vamos a ver que tal porque ya está en Alemania invadiendo Bélgica y se la lleva por delante como Pedro por su casa Francia no creo que vaya a resistir mucho más, amigo Traxium Francia no tiene muchos papeles, luego lo que estaba pensando, si pudiéramos colocar tropas en Suecia para que aguantase Yo ahora mismo las tengo colocadas ahí, resisto en Estocolmo un poco y resisto en un par de zonas más Pero no pinta bien, la verdad Si puedo mantener ahí un estancamiento, genial, pero contra los tanques que tiene ahora mismo Alemania, sé que no tengo nada Es complicado, vaya Bueno, pues yo tengo que ir buscando ya la forma de entrar en la guerra Sí, tuve yéndote en enfoques que luego más adelante puedes ir metiéndote con cosas que den más apoyo bélico Y no te preocupes que cuando salte Pearl Harbor pues ya se lia Que ahí al menos tendré barcos para plantar cargos japoneses porque a nivel de tropas y tal de momento pues no puedo sacar mucho Ya, 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 por ahora sé que no Ahora mismo tú eres la fábrica de la democracia, el arsenal de la democracia y tienes que ir armando a todos los demás De hecho es lo que más me ayuda a mí, sabes, que tu armamento es lo que me salva el culo Pues intentaremos hacer algo de este estilo porque si no... Ahora mismo yo me he quedado hacer demand power Esto era... Nada Sí, 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 quiero este Vale Antitanque remolcado, ¿en qué división podría meter antitanques remolcados? Ah, el antitanque normal, el antitanque normal es la división anti... es una brigadilla, ¿vale? y que puedes prepararte Está bien que la coloques No sé, qué variedad le vienes, tío Apoyo a ello cercano Pues, bueno, eh, Francia ya... Oh, Dios santo, Francia Bueno, lo bueno es que me está sirviendo para ver las divisiones de Alemania Que son bastante duras Son prácticamente unos pulverizadores de infantería Tanques medios normales y... Tanques medios de artillería, que suelen ser bastante duros Tanques medios de artillería, eso es tan bien Sí, eso... ¿Sabes cómo hacer ese tipo de divisiones, por cierto? Ah, no lo conoces Pues no, tío Tanques medios de artillería... Mira, bueno, pues... Sí, dime, dime Pero donde están los tanques, mete a la tecnología si quieres A un tanque y ves que hay... En la parte de pestaña de tanques donde están los tanques Ves que hay como cuatro pestañitas pequeñas Sí Perdón, tres pestañitas pequeñas Sí, sí, tres Bueno, pues esas son las que te permiten sacar divisiones de... Bueno, tanques especializados Como antitanques y cosas así Vale, vale, vale Mida de París Y, bueno, no me va en el... Ok, joder, no tienes ni idea de esto, tío Encima se hacen enseguida, ¿no? Sí, se tardan poco Lo que pasa es que es una línea de producción, ¿vale? Claro, que hay que empezar a hacer los de cero Exacto Bueno Digamos, ya ha empezado a tener generales de todo, tío Voy a poner a... A él... Tío, luego flipo con la gente que se sabe todo nombre... Todos los nombres de tanques Identificar de qué época es cada uno, etcétera Ay, no, yo al tercer Rides no le quiero comerciar Puedo comerciarte a ti, sí Ok, perdón Nada, nada, que estoy... Que me daba para comerciar con Alemania Y digo, joder, prefiero comerciar con Reino Unido Y así te doy... Sí, por favor Me vendría muy bien la ayudita Veamos... Salva el tema de Suecia Oh, Dios santo Me voy a tener que retirar de Suecia Sí, sacar las tropas mejor Me vuelvo otra vez a Gran Bretaña De donde nunca debí salir Ah, es que... En el momento en el que le he visto que ha perdido Suecia El territorio que tenía Para defensa de mar Ya ha dicho Ah, y esto Pero bueno Lo he intentado Lo suyo, tío Ay, no puedo poner bonus en esto Vale, ya estoy acabando con las doctrinas de tierra, al menos Y huevos, chaval Me están lanzando invasiones en Mesina En los territorios de Sicilia Lo están intentando invadir a muerte Qué monos Admis, dice ¿Por qué? Sí, cosa que es una jugada Lo bueno que me estoy farmeando las doctrinas navales también Que como hay un montonazo, pues menos mal Bueno, ha saltado a la Francia de Vichy Que es un grano en el culo Sí, porque no se interactúa con ella Ah, claro Alguna división tendría por ahí A tomar por culo Las divisiones etíopes aquí La de aquí No he sacado destructores de nivel 3 Esa división ahí no mola nada Bueno, ya se han traído las tropas enseguida Bueno, voy a estar jodiéndole todo lo que pueda en mar Uh, buena victoria a Francia Se acabó el El Cobra Ah, vale, vale Joder, me está rayando Ah, por cierto Échale un vistazo ahora a las decisiones Seguramente te hagan Ah, eh Vale Segundo En decisiones Algunas decisiones tendrás para echarme un cable Sí, correspondencia con la antigua persona naval Considimos una relación especial Pues ahí está Ah, tampoco hay mucha novedad Hay algunas divisiones que sacan Que me sacan un poco de los cuartos De... Sacan un poco las castañas Perdón, decisiones Hay unas cuantas decisiones que me ayudan un poco Que te echan un cable Vale, joder El equipo de infantería Qué locura, tío No, no, luego Ha sido un placer, amigo Nice to meet you Ah, lo van a reventar Joder, pues Complicada ya esta partida, eh Todo el mundo en contra, básicamente Ah, sí, sí Ahora ya empieza lo chungo Bueno, he conseguido rescatar una división Que se me había quedado ahí en medio de la nada Pero ahora voy a tener un problema muy gordo en África Porque se me van a... Digo, perdón Ahora, en todo el territorio libio Pero bueno Ahora lo bueno es que Si los consigo Dejar sin suministro Pero es que has sobrevivido el intento de asesinato, tío Gracias Ahí En África Todo lo que pueda Y tengo que joderles todo lo que pueda en África Joder, me encanta el ahínco con el que están atacando los alemanes Ahí en... Peñan, eh Se están empleando a fondo los amigos Vamos a subir ese armamento En Mesinas En Italia se está montando Un bombardeo En Italia se está montando Una matanza de cazas Tremenda Goble Un bajos ahí Ayudándose Matándose entre ellos Bueno, a ver si muy Me parece que también han traído Vale Bueno, pues ya está Ya he recuperado Túnez Y Bicerta Así que ya un poquito más tranquilo En la zona africana Y ya tengo... Mira que bonito lo de Italia Por cierto, en mitad de África Que se fueron hasta allí Voy Una bonita bolsa italiana la tengo ahí Bueno, él está dando la Francia Libre al menos, tío Sí Ya está Bueno, parece que también tengo unos territorios ahí de Francia de Vichy Ah, qué grande Lolo Prácticamente he hecho la operación Torch Antes de que tú le hicieras ¿Qué eso hacen los estadounidenses o qué? Sí, es una invasión que hicieron desde el... Desde Marruecos A liberar todo el territorio de allí Se cogieron... La Francia Libre A ver, es que tal vale Bueno, revés, ya sea Pearl Harbor, entiendo Así que... Sí, puedes adelantarte a eso, eh Si es necesario Ya, sí, es que no sé Como estoy metiéndome con focos De que te aceleran las tecnologías y tal Por no meterme todavía con los planes de Red Raid por ahí Pero vamos Igual podría hacerlo, ¿no? Muy bien Las italianas aniquiladas Ahora a ver qué tal Porque creo que se vendrán Joder, mira Me he encontrado voluntarios españoles ahora, tío Mira, qué gracia España siempre tocando las narices Donde quiera que esté El jugador... La IA de España, ¿eh? Es una cosa Nuestro trabajo y deber, tío Está en forma de... Oh, mira El buen shift Oh En cinco años me quedo sin combustible por primera vez ¿What? ¿Cómo? ¿Tú? Imposible Sí, sí ¿Qué ha pasado? ¿En serio? A ver Ejército consumo 345... Ah, no, 172 al día Aire consumo 8k al día Y armada consumo 7k al día Eh, un momento ¿Qué cojones? Ay, me cago en la madre que les parió No me he dado cuenta de ese detalle ¡Ah! Me han quitado... Me han quitado el Cairo estúpidamente ¡Ah! Ah, qué putado Claro, no me he dado cuenta ¡Ah! Joder, qué rabia ¿La Francia Vichy es en África, tío? What the fuck Sí, claro Es que cambia el territorio que tengan en África Se cambia de facción, ¿sabes? Y no me he acordado que hay un territorio en mitad de... De África Que es... Que es de ellos Joder ¡Ah! Qué rabia me da eso Bueno, pues nada Vamos a mover tropas para allá Bueno, hasta el durado, ¿eh? Sí, adoro bastante, ¿no? Por lo que suele ser Ah, qué jodienda Qué jodienda No esperaba que tuviera que estar ahí con estas tonterías A ver Vamos a ver Tú ayúdame por aquí Tanto estos más Ah, qué jodienda, tío Qué rabia me ha dado eso Tranqui, tío No pasa nada Ya lo acabaremos colocando Ya, pero es que lo peor es que están también los alemanes aquí metidos Ah, que ahí se te puede notascar Claro, ahí me pueden... Me pueden malestar muchísimo Pero bueno Vamos a seguir puteándoles en esta zona Que al fin y al cabo Deben de quedarse sin suministro tarde o temprano Esa parte tienen que estar bastante cortados, realmente Voy a hacer torpe eléctrico Vamos a atacar el tanque Ah, qué jodienda Siempre me hacen lo mismo con la tontería eso Siempre se me escapa algo No sé, en Sicilia me doy un canto loco ¿En Sicilia te están atacando o qué? Sí, en Sicilia están lanzándose a muerte No siguen nada, pero están ahí Voy a tener que empezar a utilizar menos combustible Voy a tener que empezar a utilizar menos combustible Voy a tener que empezar a utilizar menos combustible Tío, ¿qué ha tenido ahí? Hay o el mío, la verdad Si me intento ir ya por Japón, tío En plan... Puedes intentarlo, puedes pillarte por el cambio Plan de guerra naranjo Si, el problema es que no tengo apenas ejército Ya, eso voy entrenando, no te preocupes Bueno, parece que los alemanes se han dejado... Coño, están aquí Malo es eso, esos tanques me van a pudear muchísimo No tengo que aguantarme con esos tanques Ya... ya podré intentarse atar Hasta que no tenga más fábricas no puedo hacer nada Hasta que no tenga más fábricas no puedo hacer nada Podría poder mandar algo más Ah, es que eso me vale para uno Ok, bueno, pues ya está Ya les he recortado suez Me encanta... Con la misma facilidad que ellos me han quitado las cosas Yo se las he acabado de arrebatar a ellos Italia recono un territorio griego Sí, ahora los pobres griegos van a morir entre terribles Sí, la verdad que sí Vale, tanques medios, pero que vamos bien Oh yes Vale, pues voy a sacar algo más De arma estamos allí, allí Vale, está haciendo bases aéreas Estaciones de radar es que yo no voy a poner en mi territorio principal En tu zona no, en tu zona no te valen tanto la pena Pero va muy bien las estaciones, va muy bien el radar para los barcos Porque puedes ponerle un módulo Ah, claro, es verdad Sí, sí, el radar 3, el radar 4, todo esto Exacto ¿Tú cuántos humanos tienes? Actualmente unos 30 o 40 Es que tenía de base básicamente, no he sacado más Ahora mismo estoy sacando unos cuantos destructores que me vienen bien Ok, parece que están ya sufriendo estos alemanes Me encanta, han sido envueltos como perro por su casa, la verdad Eso es Sí, mis tanques están hechos polvo ya, los pobres Nada Lo malo es que hay unos tanques medios por ahí, creo recordar De cierto alemán A ver si soy capaz de quitarlos de en medio Roosevelt contra Wilkie Demócratas, ¿no? Voy a ser con Franklin Verano Roosevelt Eh, yo me mantendría con Roosevelt, sí Es que... Por aquí funciona Bueno, es que aquí estoy combatiendo en territorio propio La plan de entrenamiento Ha ido a la moncomunidad Bueno, pues nada Ahora ya a ver que tal los alemanes que estarán haciendo Hola, lo que esté viendo Estoy viendo ahí, no me mola nada Lo que tiene defensa de combo Es que ahora es buena sin restricciones Yo esto no quiero Está molando Eso no me está molando Tiene que mandarles allí Ah, en teoría navalmente yo soy un bicho, tío A ver que tal vamos contra Japón ¿Qué has dicho? Perdón Que en teoría navalmente soy un bicho, tío A ver que tal contra Japón Sí, 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 sí Japón te la puedo dar un poco al principio, eh Eso también te digo Mucho cuidado con sus portaaviones Deberías de tener mucho equipamiento antiaéreo y cosas así Eso vendrá bien Mmm, vale Bueno, Grecia ya está muerta Bueno, pues nada Ya he podido recuperar el territorio que me han quitado de aquí Y a ver A los alemanes les he hecho un bonito sándwich Me alegro Eso les pasa por venir a África Muy bien Muy bien, he envuelto un montón de tropas alemanas Les estás dando tras-tras Ahora va bien la cosa Ahora está yendo bien la cosa Se ha mantenido el tipo Y he conseguido joder toda la fuerza enemiga para que no puedan hacer Ah, no, haber hecho la operación catapulta Bueno, estoy poniendo ya Más fichas en el gobierno Torpedo eléctrico, tío Esco Que van a tener sumarinos bastante potentes Al principio, vaya ¿Qué les pasa a los alemanes con África? ¿Qué les está pasando? Están muy enfarlopados, eh Con Italia y África Es como ¡Venga! Toda la aviación ahí Gruma Que no quede un Ahora consumo ¿Qué me ha pasado aquí? ¡Hala! ¡Hala! Y esas victorias ¡Hala! Y estas victorias que me acaban de hacer los alemanes en mar ¿Queréis que baje un poco? No, tranquilo Ha sido una sorpresa que me... Muy desagradable que me he llevado Pero... Digo eso Que si lo tienes todo controlado De puta, no Voy a estar mejor Pero... Jodido Bien, la penúltima doctrina terrestre Ostras, 280 días Sí Más mal asunto, eh Lo que me ha pasado, eh Toda la penúltima doctrina terrestre Hay que ser más difíciles de hacer los alemanes y semanes, ¿no? No es perfecto O sea, que semane la pena Vale, yo creo que hay que tener en la venta Y Goyima, casi. ¿Y qué hago? Las mil ruedas. A Japón sé que me la va a liar tarde o temprano. Guardia. Voy a poner aquí. Me han salido, me han salido bien por ahora las cosas. Lo voy a seguir pidiéndote. Es el de Rumanía. Me han salido. Hagan clic enro, dejando la cocina. Tejo conciencia y nos ha quedado aquí. Recuerdo que hacia abajo, ha quedado. A la derecha, a la derecha. A la derecha. A la derecha. Hablando de juicio, no hay por los ojos postulados. Ahora pueden estar bien. Vale, ya más o menos, parece que está casi todo seguro estabilizado, no, 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 no está para nada estabilizado, ¿qué cojones ha pasado ahí? ¡Claro! ¡Quieto, quieto, 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 no hagas locuras! Los alemanes ya han atravesado a Grecia en mil pedazos. Joder, tío. Es que hay demasiadas islas, eh. Las islas, bueno, no te preocupes por eso, eh. Ya lo irás sacando poco a poco. Y era que neto. ¿Qué? ¿Qué? Bueno Pues intentaré sacar ahora marines Y a ver que tal se da No se tío Si Los marines son lo mejor para Japón eh De verdad no te asustes mucho con el tema japonés Porque en sí con muy pocas Tropas lo consigues Lo que es eso El problema es eso Pero yo te ayudaré igualmente A ver eso Voy ahora a empezar a mover mis Mis barcos a la otra costa Estén todos por ahí Y a darle una paliza Ya por fin Por fin puedo decir que ya tengo controlado África ahora sí que sí Guay He podido retener A todos los que tengo Aisladas divisiones mías Oh dios Pobre Grecia Es que las divisiones De Alemania Son al cojonante Estos Sentidos de ataque Bueno también es verdad Que también influye mucho Que tengan mucho apoyo aéreo Eso Eso también influye Voy a tener que dejarlos Bombardeo Ya está Finiquitado África es mía Ole tío enhorabuena He estado de un montón de bajas De reparto Es amigo Está bueno Está bien No ha estado mal Juan Hago 164 armas al día Y aún así No consigo Que se terminen de mejorar todas Tío Es una locura Vale Bueno Échale un vistazo A las decisiones Porque acabo de hacer La operación esa De bombardear unos barcos Eses Vale Echale un vistazo O sea Se ha hablado del bombardeo De Alcabir O sea Joderle un poco Me ha gustado que me lo dieran Todo Pero bueno Pues no tengo ninguna nueva Creo Ah y mira Enviar a los tierras voladores Ah no Pero esto es para China Sí Que no viene mal Ah voy a darle No Grecia Nada Grecia ya Aún Voy a empezar a mandar Como 30 Y ahora me he quedado Con 7 A buscarte Claro Cuántas Guau Croacia Que ha pasado Croacia existe Tío Lo que pasa es que esto es raro Porque es la primera vez que veo Que Yugoslavia no está muerta Y es que No sé verla Si fuera Sabes Hasta ha sido una partida Un poco atípica También te digo Porque es la primera vez que yo veo Que Que hay tantas Tantas movidas Raras Yo creo que está todo puesto en histórico Pero vamos Parece que aquí lo histórico Sí, sí Histórico por los pelos también Sí, sí, sí Vale Bueno Pues nada Ahora ya Voy a ver que Tengo que esperar a tener un bonus A ver por dónde A ver por dónde Vaya A ver por dónde Estaba naval Estoy bien defendido Sí Al menos Tío Yo creo que eso Vamos a tener una flota bastante potente He sufrido, eh También te lo digo Me ha chacado bastantes Es durillo, tío Es que es esa época en la que estás solo, tío He conseguido hundir dos orgullos de la flota de británicos Eso Eso está bien Eso te sube la moral Y es gracioso Porque no se están concentrando En En mandarme cazas al A Gran Bretaña Porque lo están mandando Absolutamente todo a Italia Tienen una cantidad de Te lo juro Tienen una cantidad de De cazas en Italia Que no es ni medio normal De hecho Podrías incluso ver el espacio aéreo De Italia Es No tiene desperdicio Te lo juro Artillería me falta ¿Cómo me falta artillería? Es que le machaco en todas las formas Por lo menos en cuestión de bajas A ver qué tal vamos Madre mía, tío Han caído 1500 cazas enemigos 1500 cazas enemigos No, no, perdón, perdón Dislexia mía 2500 cazas, perdón Dios Esta siendo es una matanza Qué barbaridad Qué barbaridad Ah, estamos en el 41 ya Me cago Todo Y sí Ya está Bueno, pues medio controlado Esas regiones A ver qué tienen por aquí Qué están intentando hacer No, me están intentando Bombardear esta zona También ¿Qué haces? He preparado a base de bien ¿Qué tal van? Me ha puesto prioriándome Bueno, pues ¿Te parece que vamos dejando por aquí? Vale, sí Yo creo que sí Yo veo bien Una pequeña cosa Yo creo que el siguiente capítulo Ya entré yo en la guerra Sí Lo que sí que te voy a decir Es que dame un segundito Que voy a hacer un par de retoques ¿Vale? Voy a cambiar Vale, pero cerramos el capítulo ¿O quieres mirarlo todavía? Solo quiero que lo vea la gente Un momentito Vale, vale Sí, sí Voy a hacer unos cuantos cambios Voy a hacer divisiones De A veces así Más o menos Voy a crear un par de tropas De hecho Que ya para cuando entras tú Que ya tengamos Todo Van a ser tropas de todo A ver ¿Qué te parece un símbolo De un arcoiris? Me parece maravilloso Parece a mí también Lado Mis división Tánico Chica Es que Parece de coña, tío Pero había dejado súper de lado La producción de artillería Y por eso me están tardando Tanto en salir las tropas Pero no me había fijado Bueno Sí, sí Hombre Bueno, nada bien Muy bien Ya está listo todo, tío Pues nada Ya por mí Ya he controlado Para dar resumen He conseguido controlar África Ya prácticamente está hecho A los italianos Les he dejado en la miseria de barcos Alemanes todavía tienen unos cuantos Ya veremos Ya veremos cómo hace Japón Parece que todavía sigue en su proceso De manipular China Esperemos Con toda la calma Japón es un peligro Y nada A ver qué tal nos sale Esperemos una futura invasión De Alemania A la Unión Soviética Ya están a punto de caer Perfecto Pues muchas gracias por Bueno, despides tú Que digo Muy bien, caballero Yo despido Despido Chao Vaya muy bien a todos Adiós Gracias por ver el video